No hay tiempo que perder, se enfrentan a una posible alerta biológica. Se acaba de activar un dispositivo milimétrico en el que el SAMUR, Bomberos y Policía Nacional trabajan de manera metódica. La zona del incidente la trabaja Policía Nacional, la evacuación de pacientes y el sellado de la zona del incidente la hace Bomberos de Ayuntamiento y nosotros manejamos los afectados o expuestos. Nada se deja al azar, hay que prevenir cualquier posible contagio bacteriológico. Para ello se usan estos trajes y se procede a descontaminar a los posibles afectados en lo que es algo así como un túnel de lavado, pero a fondo. Hacemos tres fases diferenciadas, hablamos de primera fase que es el desvestido. El desvestido de estas personas es, son gente que va válida, que va andando, que no tiene problema y hacemos una retirada de ropa. Después hacemos la segunda parte que es, le echamos agua, una ducha, una ducha con mucha agua fumigada para que pueda arrastrar todo el producto, haciendo giros, insistiendo en que muevan manos, en que se cambien de ángulo para que el agua vaya moviéndose, que va tutelada por persona nuestra y después pasamos un secado y un vestido. Este es el procedimiento habitual cuando se activa el protocolo NBQ contra un ataque biológico, químico o nuclear. En pocos minutos se activó ayer en Madrid ante la posible amenaza de un ataque biológico a la sede de Amnistía Internacional. El SAMUR de Madrid cuenta con un equipo específico para estas alertas. Este es el vehículo, un hermano del que estaba ayer de guardia. Este hoy, el de ayer no, pero es un vehículo diseñado especialmente por el servicio para mantener una respuesta NBQ todos los días del año y todas las horas del año. O sea, sí hay una filosofía de trabajo y de asumir ese riesgo. Un riesgo que estos profesionales reducen al mínimo, como se demostró ayer en una rápida y concienzuda intervención que acabó con 54 personas descontaminadas. Ninguna, por suerte, con problemas de salud.